Tras el cierre momentáneo de la avenida Aventura Puente, frente a la Secretaría de Finanzas, con el fin de presionar por un adeudo que no se ha cubierto a un internado mixto de Tacámbaro, el director de esta institución, Ángel Pimentel Espinosa, indicó que han llegado a un acuerdo momentáneo, en el sentido de que para el jueves 23 de febrero, o a más tardar el viernes 24 del mismo mes, se cubrirá el 60%. Ante los manifestantes, el director explicó que en finanzas señalaron que no hay ese dinero que se debe, pero si se les dará un 60%, equivalente a aproximadamente 900 mil pesos, a depositarse el jueves o viernes por la mañana a más tardar. El resto de la deuda se cubrirá en marzo para pago a proveedores, algo que no pareció gustar al resto de los manifestantes. El director indicó que no tendrán otra opción que regresar a cerrar vialidades y además no regresarán a la escuela con los niños. Explicó que no pueden regresar porque no hay condiciones, ya no queda con qué mantener el internado. Ratificó que la deuda está en casi un millón y medio de pesos. El director del plantel dijo que se había comunicado con el director de gobernación, Arturo Rangel, para decirle que si no hay depósito en los días acordados, no regresan los alumnos a la institución, pero sí volverían a finanzas a hacer una toma definitiva. Con imágenes e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.